Buenos días a todos los cubanos y cubanas. Quiero mandarle un saludo bien afectuoso a todos y unas felicitaciones por el primero de mayo. Bueno, sabemos que con este tiempo tan complicado de pandemia, mantener nuestro trabajo, nuestro oficio, es algo bastante difícil, pero bueno, ahí nos mantenemos en pie, luchando cada día y sobreponiéndonos al COVID-19. Un saludo. Felicidades, trabajadores.